Vamos a cambiar de tema porque no van a llegar lógicamente a un acuerdo. Y vamos con esta noticia que dice que Zarzuela resetea su estrategia para recuperar a la izquierda los guiños transversales de Felipe VI y Leticia Ortiz. ¿Qué le parece a usted, don Alicia? ¿El qué? ¿El qué? No sé quién estaba. Que Zarzuela resetea su estrategia y hace un guiño a la izquierda para que sea mejor vista. Pues es que realmente a mí siempre me ha parecido que la monarquía hacía muchos más guiños a la izquierda que a la derecha. Es una cosa, entonces, pues si siguen haciendo guiños a la izquierda, pues la monarquía sabrá. Lo que más me duele es el problema de la Agenda 2030. Eso sí que me duele enormemente. Pero luego de eso luego hablaremos. Muy rápido. De verdad que estas noticias, no es por los compañeros, pero que son como nubes de esas que... O sea, qué chorrada, vamos a ver. Precisamente tenemos un rey que es modélico. En este momento la monarquía es transparente, es limpia, representa a España de maravilla. Y hay que seguir, hay que enmerdarla de alguna forma y entonces es que ahora hace guiños a la izquierda. Por favor, de verdad. Yo es que este tipo de noticias no le doy ninguna credibilidad. De mi mierda es de jailer. De mi mierda cero, vamos. De mi mierda cero, vamos.